Si en las empresas sus empleados pierden el tiempo con los celulares y la productividad ha bajado considerablemente, este es el dispositivo que no debe faltar en las compañías. Este dispositivo bloquea la señal mata produciendo una onda contraria, dejando sin señal a los teléfonos. Entonces esto evita que los trabajadores estén distraídos con WhatsApp, con llamadas, Facebook, Internet, etc. Es una solución muy efectiva. Este tiene un alcance alrededor de... Bueno, este en especial hay de diferentes alcances, ¿verdad? Si tiene interés, contáctenos, ¿verdad? Aquí en ticospia.com estamos listos para asesorarle sobre cuál es el que le sirve de acuerdo al área.